Y a propósito de lo que está sucediendo en este país, ayer las autoridades lanzaron bombas lacrimógenas en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, donde desde ayer un grupo de ciudadanos se concentran en protesta contra la medida de la Junta Central Electoral tras la suspensión de las elecciones municipales previstas a realizarse el pasado domingo. Los gases salían desde el lado opuesto a donde estaban ubicados los manifestantes, de acuerdo a un video que capta el momento en que fue lanzada la bomba, la cual salió desde el lugar donde se encuentran los policías y militares que custodian el área. ¿Cuál será la postura en torno a esta opción contra los manifestantes? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que, primero yo no entiendo lo de la protesta, porque hay una cosa, todo el mundo ha estado conteste en que quizá la única solución que había en el momento en que se tomó la decisión de suspender, era la suspensión. La única disidencia fue la del presidente del Partido Revolucionario Moderno y candidato a presidente de la República por esa organización, el señor Abinader, que dijo que lo más prudente hubiese sido suspender lo que tuviera bajo el mecanismo del voto automatizado, o sea, las provincias que estaban utilizando el voto automatizado, y dejar el voto manual intacto. No, discúlpame, fue Danilo Medina el que propuso eso. Bueno, yo entendía que había sido Abinader. ¿Qué propuso qué? Que propuso que cuando se hizo... Que fuera suspendida parcial. Sí, sí, el PLD. Ah, fue el PLD, ok, ok. Y entonces se opuso Abinader y... Y las demás fuerzas. Exacto. Entonces se decidió, de alguna manera, yo no entiendo la protesta porque creo que hubo consenso, con una sola disidencia, con una sola disidencia, la disidencia, y hubo consenso en suspenderla. Y la disidencia, según tenemos la información, de tres jueces de la Junta Central Electoral que no estaban de acuerdo con que se suspendieran a nivel nacional. Pero se tomó una decisión por mayoría, y qué bueno que fuera con, por lo menos, la participación de la oposición, de todos los actores, ¿no? En el orden parlamentario, y lo que acaba de informar, ya no tenía ese dato. Sí. De la disidencia de tres jueces, de cinco. Creo que no fue la mayoría, sino una minoría de poder que tomó la decisión, porque tomar una decisión, el Pleno de la Junta, supuestamente el Pleno, con tres disidencias, es frustratorio totalmente para una decisión correcta. Pero oye... Quizá para el momento la presión ya había... Bueno, lo que estoy claro de que debe... ¿Qué era lo sensato? Mira, ¿qué era lo sensato? Lo sensato... Vamos a pasar, vamos a pasar... Mira, lo sensato... Porque si nos ponemos a discutir el asunto parlamentario, pero vamos a pasar a lo sensato. ¿Qué era lo sensato? Lo que pasa es que ya la sensatez no entra en juego cuando tú tienes claramente que la institucionalidad y la constitución y el orden parlamentario te indica que todo tribunal, y tú que conoces bastante de lo que son los jueces, de los tribunales colegiados, cuando existe disparidad, incluyendo que el constitucional no ha podido dar decisión porque hay una disidencia de nueve. Figúrate tú que hay una mayoría con una disidencia... Lo que pasa es que el constitucional está sometido a unas reglas de unanimidad, que no lo están sometidos otros grupos. Pero ¿qué resulta? Cuando hay disidencia de tres en dos, yo creo que las de tres hay que ponderarla. Ahora, la situación que entra al país, el interregno que vive, el poder político ha trastornado todo. Y la parte institucional habrá de buscar una salida. Por eso era lo importante que se reunieran las cúpulas o los líderes de este país y que la Junta tomara decisión partiendo del consenso del liderato nacional, que son los actores. Pero la Junta ha seguido tomando decisiones y luego se lo informan los actores. Es decir, la escopeta le está tirando... Es decir, la paloma... La paloma le están tirando a la escopeta. Algún día a Holcán Blanco, ¿verdad? Bueno, algún día a Holcán Blanco. Entonces, el consenso es la única vía que se puede identificar como lo racional o lo que se busca en el momento para una solución pacífica. Yo estoy de acuerdo. Recuerda que la propia constitución le da a la Junta Central Electoral... Pero muy limitado. Sí, sí, pero es el ente que debe regular y en este caso... La ley es la que le da eso. Sí, pero precisamente la constitución. Partiendo de eso, de que hay una ley ya que te dice que en 30 días máximo tú tienes que llamar a elecciones de nuevo... Bueno, tú tendrías que, para tú accesar a ese mecanismo que indica la Junta, tiene que haber sucedido algo muy distinto a lo que sucedió aquí. Son impugnaciones que pueden dar al traste con el desarrollo de una votación en un colegio específico y para esa comunidad o para ese colegio se planifica que tendrá una elección extraordinaria. Pero al no tener nosotros, ni la ley, ni la constitución, ese mecanismo, nos estamos quitando la ropa de la institucionalidad y le estamos buscando una salida política que es la sensatez que apela y eso yo no tengo problema con entenderlo por la ausencia de solución. Porque, fíjate una cosa, cuando se plantea que la Junta ha sostenido con el PLD de que el voto automatizado, incluyéndote a ti que has referido, yo sigo insistiendo en que el voto es que sí o qué. Y que la Junta, de noche, de golpe y porrazo, diga, vea qué cosa. Resulta que el voto manual ha sido más efectivo que él, como una cosa absurda, cuando no han llevado hasta aquí completo, ruptura de gobierno, de partido, todo por ese voto automatizado. Y ahora resulta que están comprendiendo que no sirvió. Pero bien, supongo que el problema haya sido, vamos a poner esa hipótesis de que el problema haya sido el voto automatizado. Yo no sé lo que fue, porque eso es lo que estamos pidiendo, que se aclare. Ya se está llamando a elecciones para el 15 de marzo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sin ningún consenso, ya ya ya. Pero fíjate de eso, porque lo importante... Ajá, me olvido. Sí, es que lo importante es... O sigan tapando el sol con un dedo y sigan echando la basura bajo la mesa para que tú veas qué dos... Pero alguna solución había que tomar. Lo que se ha planteado es la solución. Pero con el consenso, si todos los partidos estaban desde el principio, el domingo... Pero hoy, a las 10 de la mañana, hay una audiencia pública donde se van a discutir las bases del montaje... Los 11 partidos que son del PLD. Las bases, no, se está invitando a todos. No, pero que dijeron que no iban ahí porque no ha habido consenso. Entonces, si se le está buscando una solución para montar las elecciones para el 15... Pueblo, a la medida de como ellos lo han ido manejando. Escúchame. La idea es, si hubo un problema y la gente está diciendo que se le aceró la democracia... Y yo sigo diciendo que no, que se pospuso un evento electoral. Y entonces, para el 15 de marzo, se le va a dar la oportunidad a... Se nota que tú eres más joven que nosotros. Pero qué cosa. Pero espérate. Qué vaina, con Francia. Entonces, si para el 15 de marzo ya se está llamando a elecciones nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abocarnos a eso y volver a votar. Ahora. Muy sencillo, muy sencillo. La Junta Central Electoral lo que tiene que dar es garantía de que eso que pasó no vuelva a suceder. ¿Cómo? Con un grupo de notables que le acompañen. Y ahora, ya se le pidió a la OEA que se quede aquí. Y se le pidió a Alife que se quede aquí. ¿Qué más garantías se puede pedir? ¿Por qué no podemos? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es prepararnos para esas elecciones. Y entonces, y esto sí es delicado. Si los partidos comienzan a negarse de ir a elecciones, entonces vamos a entender que es que no quieren ir a elecciones. ¿Y qué quieren? ¿Tumbar al gobierno? ¿Tumbar a los que están? Eso es lo que Danilo Díaz quiso decir ayer. Como que nadie quiere eso. Pero, fíjate algo, el gobierno se ha ido pacíficamente, tranquilito, porque fue que causó el problema. Nosotros estamos al borde. Él fue que causó el problema. Este país está al borde de un colapso. Yo creo que los empresarios deben de expresarse. Pero lo están llevando aquí la oposición o el mismo gobierno. Yo lo que tengo es un carro ahí, que creo que lo debo. Yo lo debo, muchachos. Pero, a lo que me refiero... Tú no eres un hombre de deber. Tú eres un hombre que está muy bien preguntado. No, uno siempre va haciendo, ¿verdad? No, no, no. Pero los empresarios que tienen mucho que perder, los dueños de hoteles, los dueños de fábrica y los dueños de medios de comunicación, son los que tienen que llamar también e integrarse en esto. Aquí hay gente que está apostando al caos. El otro matiz, Jean y Franci, del tema es el siguiente. ¿Tenían derechos los protestantes, a pesar de esto que hemos dicho, de hacer su protesta? Claro que sí. No había razón tampoco para dispersarlo de la manera como se dispersaron. Pienso que la gente, sobre todo los dirigentes políticos, los que están en el poder deben entender, deben comprender los derechos. Nosotros no entendemos. Tanto que hemos luchado y abogado y peleado por los derechos. Por ejemplo, cuando el código se puso en funcionamiento, el código procesal penal, la gente comenzó a desgarrarse la vestidura, que ese era el código de los delincuentes. Óyeme, y no hemos abogado toda la vida por los derechos. Y ese código lo que hace es que protege los derechos de la gente, pero no sirve porque... Garantista, pero que cuando me beneficia a mí es bueno, pero cuando me perjudica es malo. Porque somos una sociedad hipócrita. No, no, yo quiero corregir esa parte, que seamos sensatos. Entonces voy a tomar la palabra. Vamos a ver. El código en sí mismo procura establecer... Yo lo ponía como ejemplo. Sí, sí, pero que está correcto. El código procura establecer un mecanismo de calidad constitucional para todos los ciudadanos, no importa clase, raza y economía. Ahora, lo que hay que saber es que ciertamente el código es un tanto maleable para el manejo de los actores. Ah, pero ya entra el factor humano. Ahí entra la maldad humana. Pero espérate, para que tú veas que yo te estoy salvando la parte del texto y cómo el humano lo manipula, porque te voy a decir algo. Lo que ha requerido este país es que haya una función pública de responsabilidad en el ámbito que te corresponda. Justo sabiendo que tu servicio se va a reflejar en los derechos de los demás y de tu familia y del tuyo mismo. Mira... Cuando eso no se tiene, se vende al mejor postor tu calidad, tu servicio para favorecer al maligno. Lo que hay que terminar, lo que hay que redondear... Y eso es lo que está pasando en este país. Redondear la idea es... Lo que hay que redondear es la idea siguiente. Los que estaban protestando tenían derecho a protestar. Claro. Los que los dispersaron lo hicieron muy mal. Por eso yo decía, las autoridades deben aprender a entronizar los derechos que tiene la gente. Este es un Estado social y democrático de derecho. Y los Estados sociales y democráticos de derecho lo que hacen es dar derecho a la gente, no quitárselo. El funcionario público dominicano tiene un no en la boca cada vez que tú vas a una oficina pública a pedir algo. Pero por favor... Amado, mira esto. Yo escuché... Este es el estado de la negativa. Yo escuché un notable que dio un discurso de un candidato. Cuando la democracia está en peligro, hay que darle más democracia. Sí, más democracia. Llévatelo, irá. Miren qué pasa con eso. Por ejemplo, hoy hay una protesta. Atención a la gente de San Francisco de Macorís. Hoy hay una protesta. Se está llamando a protesta en San Francisco. Yo no he estado... No hay payentero, no, porque yo no voy a protestar. Porque como a mí ya me invitaron a votar el día 15. Yo estoy ready para votar el día 15. ¿Verdad? Entonces aquí yo veo... Todo el que es peledita. Háblame en WhatsApp para que ustedes vean. ¿Quién está invitando a esa protesta? Claro, usted tiene todo el derecho de protestar. Todo el que se queda suma, súmese. Pero mira qué pasa, que deberán cuidar la forma. Omar Hilario, ese que ustedes ven ahí. Dale a Omar Hilario. Mira lo que él comparte. Invitando. Fue usted de la fuerza del pueblo. Usted fue parte de ese proceso. Usted debería mantenerse un poquito al margen de eso. Pero dámela a Yehuri Esmi, mi amigo Yehuri Esmi. Arriba, véanlo ahí. Que también está invitando. Pero tú fuiste parte de este proceso. Tú tienes que ser parte de la solución. Y ya se está llamando a elecciones para el día 15, Yehuri. Pero ellos tienen derecho a protestar. Claro, yo estoy diciendo eso. Pero yo entiendo que... Es decir, es decir... Es decir, que lo que pasó el domingo y lo que la garantía que daba el Estado mismo, porque se han ido dispersando, los responsables se han ido maleando y se han ido vuelto una especie de masa de pan. A mí no me van a causar. Pero son los que han impuesto. Sí, pero a mí ningún político me va a utilizar. Pero tú tienes que tener un poquito de razonamiento. Que aquí esto hay que resolverlo. Claro. No puede ser con pan caliente. Pero yo no me voy a tirar a la calle a defender un derecho que está exigiendo otro. ¿Cómo otro? ¿Todos? El 15 yo voy a votar. No. El 15 yo voy a votar. Es que tú no tienes resuelto con esa fecha. Nada. Ah, no. Tú no sabes qué boleta tú vas a usar. Tú no sabes cuáles son los parámetros. Vamos a consensuar a las 10 de la mañana. Póngase a ver ahí la audiencia. Con la minoría. Bueno, señores. Al que no quiera ir ahí. Yo quiero recordarle. Es una dictadura, entonces. A estos dos amigos. Es una dictadura. El caos lo está estableciendo el Estado cuando no se va al consenso. Oye esto.